Como lo han venido viendo en mis videos hay un sinfín de rumores que rodean a Gears of War actualmente Dichos rumores se hicieron más fuertes hace unas semanas cuando The Coalition canceló dos proyectos en los que trabajaba para enfocarse en uno más reciente Pero con lo que les voy a mencionar posiblemente podremos averiguar que título de Gears of War se está cocinando en las oficinas de The Coalition Ya que lleva días tomando fuerza el rumor de que Joshua Ortega, director creativo, escritor de los primeros cómics de Gears of War Del DLC la sombra de RAM de Gears of War 2, sus coleccionables y todo lo relacionado al marketing de la lore de Gears of War estaría colaborando con The Coalition Ya que él ha realizado publicaciones en Twitter que nos dan la idea de que podría regresar a Gears of War Esto podría significar muchas cosas pero una de las que estoy seguro es que ya se está trabajando en la remasterización de Gears of War 2 y posiblemente la del 3 Ya que dentro del evento State of Unreal enfocado a Unreal Engine 5 y el desarrollo de videojuegos se rumora que The Coalition estará mostrando algo Suscríbanse, síganme, dejen su like y compartan para más contenido Bye